La Constitución vía reforma La Constitución vía reforma es una Constitución que lo que intenta hacer es atrapar un sentido evolutivo para resolver problemas políticos. Pero claro, de tanta reformarla, de tantas veces reformarla, la va rebajando como un instrumento que, claro, nosotros los constitucionalistas decimos la suprema Constitución, ayer leí un texto sobre la Constitución de ustedes, esta es la Biblia Constitucional, utilizamos términos tremendos, carta magna, Biblia, ley de leyes, concepto extraordinariamente fuerte, pero bueno, cuando la va sometiendo una vez, otra vez, ya como que empieza a perder esta supremacía Biblia. Ha sido un proceso bien difícil. Porque la manera en que la persona actuó fue de una forma, ¿cómo le diría?, fue cruel. Actuó con cizaña, puede decirse, porque él, después que cometió el hecho, se puso a enviar videos y audios a la familia, a mi mamá, le envió un audio, la obligó a ella primero a que se despidiera de mi mamá. Gracias, muchísimas gracias por seguir con su programa El Día por Telesistema Canal 11. Señores, cuando uno tiene responsabilidades, digamos que en la sociedad, usted es el papá, usted tiene que dar ejemplo, se predica con el ejemplo, no con la palabra, por sus hechos lo conoceréis, dice la Biblia. Los legisladores, las autoridades, tienen que proceder conforme a las leyes que ellos mismos aprueban y que imponen al resto de la sociedad. Por eso llama muchísimo la atención, ya que ha sido alarmante este hecho. Oigan esto, la ley establece que cada funcionario debe ofrecer o debe rendir su, hacer una declaración jurada de bienes. Eso es lo que yo tengo, tengo tanta casa allí, tengo tanta casa aquí, mi mujer trabaja allí, gana tanto, bram, 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 bram. Pero ¿qué resulta? Que faltan tres días para que se cumpla el plazo en el que los legisladores deberían o deben hacer esa declaración jurada de bienes. Y saben qué, por lo menos hasta ayer, según pudo confirmar el periódico El Día y nosotros, y lo que dicen las propias autoridades de la Cámara de Cuentas, que es el órgano, el órgano fiscalizador, ¿verdad? Recuerden que está el Congreso que fiscaliza, está la Contraloría General de la República, que es como un órgano interno, y hay una especie de suprapoder que es la Cámara de Cuentas. Hacia allá debe rendir cuenta todo el mundo, ¿cierto? Ok, y dice una nota aquí, que faltando solo tres días para vencerse el plazo que otorga la ley para que los funcionarios electos realicen su declaración jurada de bienes, de 190 diputados, anoten este número, de 190 diputados, menos de la mitad, solo 95 han intentado o iniciado el proceso, y 20, solo 20, han llegado a la etapa de notificar a la Cámara de Cuentas. Entre los senadores, se dice que interactuaron en la plataforma dispuesta para este fin, solo 4 llegaron a la etapa de completar el proceso, 4, oigan bien, 20, hasta ahora, 20 diputados y 4 senadores, Edith. Eso es, esos son los datos recibidos por la Cámara de Cuentas. La tardanza ha sido atribuida por los legisladores, también hay que decirlo, a las complejidades del proceso. Aseguran que la Cámara de Cuentas les está solicitando una auditoría y no una declaración de patrimonio como manda la ley, al exigirles presentar informes de consumo por tarjeta de crédito y otros renglones. Bueno, hay muchísimos que se han pronunciado sobre esto, tú viste lo que ha dicho Sergio Sedeño de las romanas. Él habla de que le vulnera cierta privacidad y demás, por el hecho de lo que le están pidiendo. Vi también que hay quienes dicen que están pidiendo documentos como demás, que le están pidiendo documentos de los hermanos. Él hablaba que tiene 18 hermanos, o sea, porque si tiene 18 hermanos, ¿cómo va a presentar? Y dice, veía que Tobias Crefpo dijo que están pidiendo hasta el número de caries, o sea, que son muchos elementos. Pero generalmente este es el procedimiento y esta es la manera en que han presentado otros sus declaraciones juradas de bienes. A mí me llama la atención la cantidad tan limitada de gente que lo ha incluso intentado. Porque si tú tienes que decir 195, solo 95 lo han intentado. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Yo, usted sabe que soy crítico en ese sentido. La gente se predica con el ejemplo. Pero si no lo pueden hacer por la plataforma, ¿verdad? Porque lo hagan, Edith, físicamente y presente en mi documento. Hay personal para eso. Pero es que no lo han intentado, o sea, tú tienes que... No, porque puede ser, oye, podría ser, yo te lo digo porque yo sé que la, así como la, iba a decir la inteligencia artificial, pero no, la tecnología es un mecanismo, es un instrumento. Pero esos legisladores tienen un equipo, tienen equipo de trabajo, tienen oficina. Sí, pero pueden ser no tan inteligentes técnicamente. Pero tienen oficina, pero bueno, ok, lo que está claro es... Que le paguen a alguien que le... Pero lo que está claro es que quien llega a una función pública hace su declaración jurada de bienes. O sea, eso no tiene discusión. No puede, no hay excusa. Sí, y quizás, si era un poco complejo, no esperar que la cámara de cuentas le exige, le diga, miren señores, aquí tenemos un problema. Es que tú puedes decir, 190, bueno, algunos pueden constatar la complejidad, pero por lo menos lo intentan. Tú tienes que solo 95 lo han intentado. Y 20 ya están para decir que tienen un proceso formal. Lo que pasa es que no hay consecuencias, Edith. Esto, bueno, y como son tantos además, son tantos, pero con respecto al tema de si lo que está planteando Sedeño, de si le violenta su privacidad y demás, porque él dice literalmente, y vamos a buscarlo, pero hay otros también. Vamos a ver, para no poner una cosa que no es... Dice Tobías Crespo. La cámara de cuentas debe violar privacidad con exigencia de la declaración jurada. Si la cámara de cuentas encuentra algo extraño en uno de sus hermanos, el proceso se cae sobre esa persona. Sin embargo, la entidad no puede estar poniendo como sospechoso a la familia entera. Entonces, él está haciendo esta denuncia, que tiene sus formas particulares de... Si yo tengo 18 hermanos, tengo que buscar los documentos de mis 18 hermanos, tengo que buscar los patrimonios de mis 18 hermanos, eso que dice que le están pidiendo. Del mismo modo tenemos a Tobías, que va en otra línea. Tobías dice que son cosas improcedentes, como el consumo de tarjetas de crédito, lugares donde viaja, están pidiendo una auditoría, presumiendo que somos delincuentes y no es así, es lo que ha dicho Tobías. Dice que los diputados no manejan recursos, como el presidente de la Cámara, ni los senadores. ¿Cómo que? Hasta cuestiones, informaciones que dan a los propios bancos. Dice, ellos parece que no quieren hacer el trabajo, porque están debajo... Es que en el caso de los diputados y senadores no es solo porque manejen recursos. Y muchas de las declaraciones juradas de bienes, por lo que son sujetos obligados, no tienen que ver necesariamente con los recursos que están manejando, sino a lo que se expone. Un legislador, o sea, se le contabiliza, se miran los recursos. Después, cuando tú hablas de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, tienes que partir de una. Muchos funcionarios, por ejemplo, en los ayuntamientos, muchos funcionarios en el tren gubernamental, puedes decir, militares, policiales, gente que está en un nivel intermedio, no son ni contables, ni están manejando la contabilidad o la administración de la cosa pública. Pero son aquellos personajes que llaman políticamente expuestos. Habría que ir a la declaración jurada de bienes, a la ley, que declara y establece cuáles son los que están obligados a hacer esa declaración jurada de bienes. Yo tengo... hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que quisiera referir solo una parte, de lo que dice. Esa sentencia es la 0405-2021, donde tuvieron la posibilidad de opinar. Es muy interesante esa sentencia, le invito a que la busquen, porque está disponible. Opinó la Procuraduría General de la República, opinó la... La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, opinó el Senado de la República, opinó la Presidencia. Entonces, dice, a ver, porque básicamente era un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de declaración jurada de bienes, entonces decía, bueno, el logro del indicado objetivo de la ley número 311-14, no se agote la mera presentación de la declaración jurada de los funcionarios y servidores públicos enunciados en el artículo 2 de la misma, en los plazos y en las formas establecidas. Entonces, vamos a lo que dice. Dice, acorde a lo anterior, es importante destacar que toda persona que pone a servicio del Estado sus actitudes, habilidades y conocimientos debe entender el deber que asume de rendir cuentas, no sólo de su gestión por la transparencia respecto a la origen de sus bienes, ante cualquier autoridad competente en cualquier momento. Esto nunca debería interpretarse como un menoscabo de sus derechos fundamentales, no debe interpretarse como un perjuicio a sus derechos fundamentales, sino como el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Debe interpretarse de esa forma conforme a lo establecido en el artículo 16 de la misma ley, que es la 311-14, cuyo contenido se describe a continuación. Eso lo plantea el Tribunal Constitucional, o sea, que hubo una entidad, es una entidad no gubernamental, que tuvo dudas respecto al tema de la declaración, dudas parecidas a las que hoy veo que se están debatiendo, que ya el Tribunal Constitucional fijó una posición. Según 33, los funcionarios que tienen que hacer una declaración jurada de bien, empezando por el 33, según veo en la ley, 33 mil, cargos, cargos, o sea, los cargos, los cargos, o sea, pues si hay 100 senadores, bueno, pues si hay 100 senadores. Dice el presidente, mira, funcionarios obligados a declarar, quedan obligados a presentar declaración jurada de patrimonio, los funcionarios siguientes. Ah, ya entiendo, que tú dices los cargos. Los cargos, los cargos, sí, lo dije mal. Y luego funcionarios, sí, porque puede haber más. Oye, oye, sí. El mismo congreso se va a dar la provincia y se acabó. Tienes razón. El presidente, la vicepresidenta, por supuesto, los senadores y diputados, por eso se eleva ya, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales superiores administrativos, los demás jueces del orden judicial, los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Superior Electoral, el procurador y sus adjuntos, los ministros, viceministros, el defensor del pueblo, el gobernador, vicegobernador, gerente y contralor del Banco Central, los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, los miembros de la Junta Central Electoral, el contralor general de la República, administradores y gerentes de bancos estatales, alcaldes, vicealcaldes, regidores, tesoreros, municipales, directores y tesoreros de los distritos municipales, secretarios generales, subsecretarios de la Liga, los embajadores, cónsules, etc., administradores y subadministradores generales, los directores nacionales, los gobernadores provinciales, los jefes de la policía, jefes de Estado Mayor, de las instituciones militares, que se hacen los locos eso también. Hay muchas declaraciones, lo que pasa es que no se estudian. Yo recuerdo ver cantidad de declaraciones de funcionarios medios de la policía. El asunto es, porque el problema aquí... Me gustaría saber esta, mira... No es ni siquiera presentable. Mira, esta me gustaría saber... ¿Cuál? ...los miembros... Ah, no, pensé que era de CADNC, dice los miembros del Consejo Nacional de Droga. Ah, del Consejo. Del Consejo, pero debería ser todo el que pase por la Dirección Nacional de Control de Droga debería ser... Hay algunos que... Porque hay auditorías visuales. No lo pasan. Sí, como el cabo que tenía un Mercedes-Benz, por ejemplo. Tú te imaginas un cabo con un Mercedes-Benz, por ejemplo. Entonces tú dices, oh... Y la gente veía y después se encontró sus problemas. Porque hay auditorías de tipo visual para las entidades... Yo conozco periodistas que no pasan en una auditoría visual. Es verdad. Sí. Amigos tú y yo, amigos míos. Bueno, amigos tú. No, mentira. Pero hay gente que... Miren, esta auditoría es porque se presume que usted, si tiene unos ingresos, digamos, de 100, no puede en cuatro años presentar después que usted es un tutumpote, que usted es un supermillonario y aquí ha pasado. Lo sabemos, lo sabemos. Funcionarios y sus familiares a veces ponen testaferros, que ponen a la mujer. Propiedad a nombre de la mujer, a nombre de un primo, a nombre de un tío, etcétera, etcétera, etcétera. O declaran lo que piensan tener al final. Eso sobre todo. Porque también es una cosa que tú proyectas y tú declaras, o haces una declaración de bienes por debajo de lo... Dice que Jean Galán lo hizo así. Hay en el expediente... Varios funcionarios. Pero no es una cosa circunstancial de él. Es como una política de decir, voy a declarar por encima de lo que se tiene para poderlo justificar. Hay... Bueno, el punto es que los diputados no pueden negarse su pretexto de que hay... El problema es la tardanza. Ahora, ¿cuáles son los... según la ley, los requisitos, verdad? Hay documentos adjuntos que tú tienes que presentar para justificar. Fotocopia de la cédula de identidad electoral. Fotocopia del pasaporte, del declarante, de la certificación del cargo, toma de posesión, lo que indica que ese cargo es tuyo. Fotocopia del acta de matrimonio, también, porque... O un acta si es unión libre, porque también la pareja, porque muchas veces por ahí se ocultan, pues también le toca. Fotocopia del acta de matrimonio, ¿verdad? Fotocopia de la declaración de jurada anual, que realice por ante impuestos internos, porque también se dan situaciones donde la declaración de impuestos no coincide con la declaración jurada de bienes. También título de capital invertido, productos financieros, saldo, todo, emitido por las entidades financieras. Fotocopia de certificación de títulos de propiedad, notarizado, legalizado y registrado. Fotocopia de certificados de títulos de propiedad, de los bienes que tiene, de cualquier tipo, de matrículas de vehículo de motor, todo lo que tenga. Sí, tiene que ponerla. Del certificado de registro mercantil de las entidades públicas, comerciales, mixtas o demás, en la que sea parte, miembro, administrador o sea parte de su equipo. Otras que sean requeridas por la Cámara de Cuentas a través de instructivos o manuales. Yo supongo que el problema está en lo de los manuales. Sería bueno ver la lista que actualmente se está dando. Esta es la formal, la tengo aquí la formal, pero sería interesante ver, porque cuando Tobías dice que hasta la caridad de las muelas tiene que ser, que la lista es mucho más amplia, entonces verificar la lista. Se encuentra complejo. Pero podrían intentarlo porque si tú dices, esto que está aquí, es lo que se sabe, está establecido en la ley, comenzar. El problema que yo veo es que son 190, solo han intentado, según la plataforma digital, 95 y de esos solo 20 han ido aportando documentación. Siempre veo la declaración de alguien con autoridad que dice, los funcionarios que no hayan hecho su declaración jurada de bienes, no cobrarán el próximo 30, no lo van a cobrar. Y después como que uno se olvida un chin de eso y se queda así. Y se queda así. Aquí hay gente que ha pasado por un cargo y no lo cumple, simplemente no lo cumple porque no le dio su voluntad o porque no supo, pues no supo, no, porque no quiso hacerlo y después no pasa nada. Si les retienen, es más, si lo destituyen, hizo facto, ya aprenderían rápidamente. En el caso de los diputados no pueden hacerlo, no pueden destituirlo por un decreto porque son autoridades electas. Alguien que ha entendido la materia dice que lo que solicitan de los hermanos, nombre, cédula, ¿a qué se dedican los hermanos? Pero ese es fácil, nombre, cédula, dedican los hermanos. Yo conozco a uno que tenía un hermano que sembraba aguacate. Sí, pero tú lo pones, no importa. Lo hace tu hermano, siembra aguacate. Lo que sea, o sea, puede ser, trabajador informal, lo que sea. Pero ese hermano que sembraba aguacate tenía más cuartos que él. Puede ser, puede ser porque a veces puede ser que un campesino, que tú lo ves campesino y eso, con sus tierras y sus bienes, su producción y su sudor tenga más dinero. Pero ahora es difícil que cuando termine la legislatura se tenga más. Y yo tu hermano, que mi hermano es un pulpo. Ah, tu hermano es un pulpo. Entonces ya tú sabes, eso es complicado ahí. De todas maneras, existen los recursos, más que el debate público, y más los legisladores para apelar. Si hay alguna, según la ley dice que los manuales de la Cámara de Cuentas pueden pedir información adicional. Entonces, si sienten que hay una violencia, violenta o lo que fuese, eso debería estar formalizado. Simplemente no, que no se haga la declaración jurada de bienes. Porque todo esto surgió a raíz de la nota de prensa que emitió la Cámara de Cuentas en el día de ayer, que mira que la Cámara de Cuentas que está tranquila. Después de haber pasado por este mar. Tremendo julepe que vivió a la Cámara de Cuentas, como dice la gente, que tuvo problemas y está ahí tranquila. Yo entré a ver en qué están y han entendido que ahí era o trabajamos juntos o se parte la tasa. Y decidieron como que trabajar juntos. Entonces tienen todos los equipos listos para recibir. Para que tú veas. Para que tú veas. Aquí yo creo que también va a ser importante el liderazgo del presidente de la Cámara de Cuentas y del Senado de la República. Y de los voceros de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos. Porque, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar la ley de declaración jurada de bienes. Vamos a combatir algo que es una herramienta fundamental en la transparencia. Nosotros de lo que deberíamos ir pensando en cuáles son los mecanismos para ajustar un poquito más institucionalmente el servicio público, no para que fuese en desmedro. Entonces, a mí me parece que en términos individuales cada legislador puede emitir su opinión, pero que el Congreso Nacional debería tener una postura conjunta. Y el liderazgo político, tanto porque el liderazgo de la Cámara de Cuentas, del Senado, el liderazgo de la Cámara de Diputados, los partidos políticos, que han sido promotores, por lo menos de palabras, de esta legislación que obliga. Y te recuerdas que cuando comenzó el gobierno de Abinader en el 20, decía, el que no haga la declaración jurada de bienes, no va a cobrar, y tenía muchísimas, tú sabes, muchísimas... ¿Y después? Bueno, se fueron denunciando, y algunos fueron separados, fueron suspendidos de sus cargos. Bien, bien. Yo no sé si finalmente todos, tú sabes, pero el recuerdo sí que algunos se... Por no hacer la declaración. Por no hacer la declaración jurada de bienes. Yo creo que si ellos se encuentran difícil, que hay que ponérsela fácil. La transparencia debe ser fácil. Fácil, no difícil. Y si ellos reclaman esto, bueno, ellos son los legisladores, ellos son... Pero mientras tanto, en tanto y cuanto siga vigente la actual ley de declaración jurada de bienes, o la cumplen, y si no pueden cumplirla, la cumplen. Hay una persona de... Es sí o sí, no hay forma. Del ámbito electoral que dice, los secretarios de juntas electorales deberían también, en cada periodo, presentar declaraciones juradas de bienes, porque manejan mucho dinero. Entonces, que no está... En la lista que tú leíste, como que no está incluido los secretarios de juntas electorales. No, yo no la puedo leer completa. Ah, tú no la leí completa. No la leí completa. No la leí completa. Si la dice, esa está, esa está. Bueno, en definitiva, que lo que le están pidiendo de los hermanos es mucho, y que hay gente que tiene muchos hermanos. Dicen que la fotografía de ambos lados, la foto de la cédula, datos sobre esos hermanos, y que ese es como que es uno de los problemas. Y miren, no es solo... No es una mera declaración. Que yo diga, aquí está, tengo un apartamento que vale 16 millones de pesos, tengo dos carros, vehículos, uno de los mil no sé qué, que vale tanto, pam, 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 pam. No, no es solo eso, Edith. Porque eso hay que confirmarlo. Y eso sería lo fundamental. Porque yo puedo decir, si llego mañana a un cargo, que yo tengo 200 millones de pesos, cuando ustedes saben que yo no tengo ni hostia. Yo soy un echadilla. O sea, yo trabajo, y por suerte tengo buenos trabajos, pero si yo no tuviera ese trabajo, yo no tengo nada. No tengo nada. O sea, ¿de dónde sacaría yo después de que tengo 100 millones, 200 millones de pesos? Y aquí hay gente que lo hizo. Que lo hizo y sé de otros que como que pretenden hacerlo también. Es decir, como que hacen una declaración abultada, eso se estila, para después, es como tú dijiste ahorita, como que proyectan cuánto yo aspiro a tener, cuánto yo aspiro a tener. Entonces, sería bueno ver esos datos, confirmarlo, porque si no, no tiene objeto. Eso es lo que dice la ley. Los funcionarios obligados por el artículo 2 de la ley 311 y 14, deberán depositar su declaración jurada de patrimonio en los siguientes períodos. Dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión, por eso ya se vence, dentro, ya, porque 16. Sí, le quedan tres días. Dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión, cada vez que inicie el ejercicio de un cargo, o sea, reelegido para un nuevo periodo, dentro del plazo máximo de 30 días, de haber cesado en el cargo, porque también tendríamos que preguntar si los que salieron ya la presentaron, son 30 días también para los que salieron, y cuando la autoridad competente lo estime necesario, que podrá requerir la actualización de su declaración jurada de bienes. Sí. Esa es la regla y la norma. O sea, el problema que tenemos aquí, dependiendo de... Pero si Abinader puede... Es que es solo 95. Pero si Abinader y Raquel Peña pueden declararlo, ¿por qué un diputado no puede hacerlo? No lo comprendo yo eso. ¿Por qué? Tienen que explicarlo mejor. ¿O somos iguales o no? No lo comprendo. Tienen que explicarlo mejor. Nosotros no nos oponemos a la declaración jurada de bienes y explicarlo un poco mejor porque, tú sabes, para que se entienda. Yo puedo entender lo que dijo uno, que la plataforma, que se cae, que está complicada. Sí, pero se puede ir. Pero que vaya. Y eso es cerca. Es verdad. Eso es cerca. La Cámara de Diputados del Senado, la Cámara de Diputados, eso queda cerca. Y que tantas cosas puede tener, que lo imprimen en un papel, ¿verdad? O en dos papeles, en 20 hojas y que lleve una, en un disco duro, ¿cómo es? Una memoria USB, aquí lo tengo. No, porque tienes que llevar documentación. Además, pero se lo pone fácil. Bueno, sí, porque foto y todo. Sí, hombre. Bueno, pues pasamos a otro tema. Ayer la Junta Central Electoral emitió un comunicado, el tema de la unificación de las elecciones, que está, que es uno de los proyectos, de las ideas, del proceso de reforma, que está proponiendo el Presidente de la República. O sea, los planes del Ejecutivo, habla de la reducción de diputados para todo el país, habla del tema de cómo se va a escoger al Ministerio Público, Procurador o Procuradora General de la República, en aras dice de la independencia, del Ministerio Público, que no tengo, como que no sé si ese mecanismo de elección, sobre todo por lo que ha pasado aquí con el Consejo Nacional de la Magistratura, garantice la independencia de la que promueven, pero ese es otro tema. Pero también tenemos el tema de la unificación de las elecciones. Yo creo que la Junta está dando una valoración que tiene que ver también con los costos, con la tecnología, pero a nosotros nos sale muy caro tener procesos electorales cada dos años. Está saliendo muy caro tener procesos electorales uno detrás de otro. O sea, vivimos en permanente campaña electoral. Pero lo hemos tenido. ¿Perdón? Nosotros hemos tenido separados. Porque unificar las elecciones la tenemos separados ahora. Es unificar las elecciones el mismo día que se escoja el presidente, escoger senadores, escoger... Yo no sé si eso sería un retroceso o no, por el tema del arrastre que dice... Hay algunos politólogos que opinan que eso no necesariamente es conveniente por un asunto de la calidad de la democracia, porque tú vas a tener entonces un arrastre. Si bien siempre habrá como ese arrastre, esa inercia, ¿verdad que sí? Que si un candidato presidencial, como por ejemplo pasó con Abinader ahora, tiene esa alta popularidad, eso contagia por inducción, digamos, si se puede decir. Eso es electricidad, pero bueno, parecido, ¿no? Por contagio, no sé cómo podría decirse. Podría beneficiar a los otros candidatos, pero yo creo que mantenerlos separados probablemente sea lo correcto, limitando el tiempo de campaña, limitando el gasto que puede hacer cada candidato. Eso yo creo que podría ser Edith. Y no necesariamente unificarla, porque podría, ojo, la Junta sin decirlo, dijo ayer que eso podría generar un arroz con mango, se podría, no lo dijo así, ¿no? Pero lo que significa... Para buen entendedor, con pocas palabras bastan, es evidente que la Junta Central Electoral está diciendo, señores, esto es un problema, es un lío, es complejo, es un dolor de cabeza, es un costo, es tecnología, es cosa que no tenemos, o sea, según lo que está planteando la Junta Central Electoral acá. Exacto, entonces hay que prestarle atención a lo que dicen los especialistas, que son precisamente la Junta, Junta que, de alguna manera, bueno, lo dijo Paliza, que es el presidente, no solo que es funcionario del gobierno, es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es el que tiene ahora mismo el gobierno, ¿no? Y dijo, yo favorezco que esa Junta se quede, lo que significa que tiene confianza. La oposición no lo he visto objetando, no lo he visto lanzándole a la Junta, como cuestionándole seriamente en cosas graves, por lo que no creo que se vaya a oponer tampoco a que continúen. Tienen un buen aval. Entonces, si esa gente que manejó tan, con tranquilidad todo este proceso pasado, te está advirtiendo, mira, si unificamos las elecciones, mira, podría pensarse en cambiar, Edith, ese tema del voto preferencial para los regidores. Tú te imaginas cuando tú tengas una sábana así. Pero bueno, eso tú sabes por qué, porque yo sé, por ejemplo, de un candidato a síndico, aquí en la provincia de Santo Domingo, de un partido que dijo, no, ese va. Y lo puso. Y lo puso, ¿verdad? Cuestionado por todo el mundo. Y la gente dijo, no. Y los regidores de su partido ganaron más votos que el síndico. Es decir, nosotros queremos nuestros regidores, pero ese síndico no. Ah, mira qué bien. Entonces, es decir, puede darse, porque tú con el síndico, arrastrarnos. creo que fue con la fuerza del pueblo, ¿no? Con Romero, creo. Sí, Julio Romero. Nos dijo aquí mismo, y nos lo destacó uno de ellos mismos. Ajá. O sea, ¿qué te está diciendo? La gente dice, ok, yo estoy de acuerdo con estos regidores, pero no necesariamente con el síndico que están proponiendo. Lo que la Junta dice son al menos cinco boletas. Tendrías en la mano, pues tú tienes las presidenciales, tú tienes el Senado, tú tienes la diputación, tú tienes el síndico, tú tienes los regidores, ¿verdad? Los alcaldes y regidores. Vamos a ver, tenemos dos contenidos al menos sobre este proceso. Vamos a ver lo que decía la comisión, lo que dijo la Junta Central Electoral, que es una rueda de prensa, ofreció gráficos, no dijo que las elecciones, la Junta Central Electoral no es un órgano deliberante. No. Para esto. No le toca deliberar. Fueron muy cautos, pero... Ellos tuvieron una cautela, pero dijeron que eso está feo. Complicado. Que es complicado. Ellos no dijeron que no están de acuerdo, no dijeron en ningún momento, salió la palabra, nosotros creemos que esa ley no procede. No, ellos no dijeron eso, que es una propuesta del presidente de la República de los planes de reforma. Exacto. Pero sí se dio a entender que no. Yo no sé por qué, hoy me ocurrió lo que a Germán, salió la alarma a las 7 de la mañana. Pero para el domingo. Eso es porque el domingo te levantaste a las 7. No, yo no pongo alarma los domingos porque... Yo la pongo los sábados. Y el cuerpo tiene su propia alarma, es increíble. A veces yo decía, pero ¿y por qué yo estoy despierta a las 5 de la mañana si es domingo? Vamos a ver. Lo de la Junta Central Electoral. Es bueno que te pase a ti también. Ellos plantearon una serie de escenarios, pero entienden que la Junta Central Electoral está en capacidad de tomar la decisión de unificar las elecciones. La Junta ha tenido una experiencia muy importante en dos procesos electorales y ellos están dispuestos a mantener las reglas que dice la Constitución, con la equidad y la eficiencia en el proceso electoral. Le presentó a la Comisión Bicameral implicaciones y necesidades para una posible unificación de las elecciones. En ese sentido, hicimos la exposición, hubo preguntas y respuestas y entiendo que ya el presidente de la Comisión, el senador Catrén, que es el encargado, emitirá las consideraciones que debe ser el vocero. Bueno, ahí estamos mirando también. Hay una nota que, donde hablan varios, vamos a poner, señor director, le estaba pidiendo también sobre la Junta, aunque creo que esa nota también incluye, porque le estamos tomando de telenoticias algo breve sobre Venezuela, que en los últimos días no se queda en el Sancocho Dominicano, Venezuela está ahí. Entonces, hay dominicanos que sienten que votan allá. Eso es lo voto de ellos, ellos son los que votan. Lo voto afuera de Venezuela, rinde más que lo de Venezuela. Ah, sí, sí. ¿Afuera ganó Edmundo? No se sabe si Edmundo ganó en cualquier sitio. ¿Afuera? No, hermano, no se sabe. Es el proceso interno, sobre todo por la manera que iba a presentar las actas. Pero ese es un tema de riesgo contigo, porque entonces no terminamos. Vámonos a terminar con la de la Junta, señor director, la nota. El presidente que tiene a su cargo seleccionar los nuevos jueces advierte que en la nueva Junta Central Electoral no habrán cuadros políticos. Desde el Palacio Nacional, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, considera que esos miembros deben seguir en sus puestos. Si me consultarían a mí, en mi calidad de presidente del Partido Revolucionario Moderno, yo abogaría porque los jueces actuales de la Junta Central Electoral permanecieran en sus respectivas posiciones. El favor que rindieron fue una oportuna y a la altura de las circunstancias. Paliza desconoce sobre la deuda que tiene República Dominicana con Venezuela, ya que el petróleo se compra a otras regiones del mundo. Sé que el gobierno del presidente Abinader no ha comprado ni medio galón de combustible a Venezuela. Reconoce que hay que prestarle mucha atención al sector eléctrico, pero afirmó que las reformas que impulsa Luis Abinader van a contribuir a mejorar esa y otras áreas del país. Destacó el crecimiento de la República Dominicana pese a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad imperiosa de una reforma fiscal. Para Telenoticias, Weini Polanco. Ahí está, Germán. Tenemos que irnos a la pausa, Germán. Tenemos otros contenidos, ¿cierto? Aprobado. ¿Aprobado? Sin lectura. Dale. Nos fuimos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresemos. Tenemos una conversación. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país, no solo en nuestro país, en muchos países de América Latina, es el tema de sargazo. A veces nosotros convivimos con la naturaleza y no le tomamos el pulso. Es como si nos está diciendo, miren, señores, la tierra ha sido muy maltratada. Las empresas turísticas, por ejemplo, se establecen en lugares y se olvidan de que esos lugares son los que hacen posible sus negocios, o sea, rodeados de playas, de aguas lindas, de ambiente sano. Entonces, nosotros tenemos un problema con el sargazo, el hedor del sargazo, lo que significa en muchas de nuestras playas, pero lo hemos visto en muchos países de América Latina. Ahí tienen en imagen una, es un proyecto de, como una alternativa, hay un joven emprendedor con un proyecto en este sentido. Nosotros queremos conocer este tipo de situaciones y de cosas que podrían ayudar eventualmente a buscar una salida al sargazo que llega a nuestras playas. ¿Qué hacer con eso? Yo vi que en ahí un país que incluso está inventando de que una comida o una cosa, no sé si es verdad, pero bueno, inventan de todo, cosas para curar o que inventan, pero al final del día vamos a conocer por voz de un experto cuáles pruebas se han realizado. Así que les invitamos a que se queden esta mañana con nosotros donde además tendremos arte. Hacemos la pausa y regresamos de una vez. Buenos días. Yo creo que es una lesión a nuestra soberanía que agencias internacionales vengan a dirigir el secuestro de un avión de cualquier ciudadano, en este caso del gobierno venezolano. Y todo era una ganadera de tiempo para construir el marco jurídico, que buscan un fallo de un juez en función de un supuesto requerimiento mediante un proceso de cooperación entre agencias o entre el Ministerio Público y ese tipo de agencias y buscan un juez. El Ministerio Público, Jenny Berenice, busca un juez. Ese juez se niega a hacer eso. Entonces buscan después una magistrada, la Kenya Romero. Entonces Kenya Romero construye el marco jurídico para darle un viso legal al secuestro de ese avión.